La ciudadanía ha sido muy condescendiente en muchas situaciones, pero llegará el momento en que si no medimos esto, se pueden desbordar esos cauces. Y ya han habido en la historia situaciones que así lo han señalado. Y por eso, de ahí la responsabilidad de los que hemos asumido estos altos cargos. Cuando a mí me nombraron procurador, yo me lo creí. Tuve convencido del paso que yo estaba dando y me lo creí. Y hoy día me lo sigo creyendo que soy el procurador de la administración del Estado panameño. Y en función de eso, yo me empino hacia el futuro y también veo las grandes ciudadanas y ciudadanos que han servido a este país. Ahí acabamos de hacerle el reconocimiento en el Bicentenario de Justo Rosemena a grandes panameños y panameñas. A la doctora Uremérita, el doctor Mario Galindo, el doctor Carlos Bolívar Pedreche, el doctor Jacobo Sala. Y el doctor Adán Ríos también. El doctor Adán Ríos, que es un orgullo para nosotros y científico para todos nosotros. Me disculpan si se me olvida algunos de ellos. Hemos sabido reconocer el mérito. Hay que hacerlo. Y hay que seguir haciéndolo. Es un país, y me da mucha pena decirlo, donde nos faltan estatuas de reconocimiento de nuestros prohombres. Hay un acto de mezquindad de por medio o de ignorancia supina. No sé por dónde ubicarlo yo. Pero eso también es una falla de nuestro sistema educativo. Tenemos que conocer más nuestra historia. Nuestra historia, hay hechos históricos de gran relevancia. Madiosos. Hay un amigo en común, Olimpo Sáez, que todos los días de manera permanente nos lo está recordando. Y es importante conocer nuestra historia para vivirla. Y al vivirla, asumes los valores y principios que representa llamarse panameño. No, pero te compromete más. Se compromete más. Me alegra que lo digas así. Uno se compromete más en la medida en que conoce la historia de su país. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.